Habitantes de algunos sectores de la colonia Monserrat cerraron la mañana de este lunes el paso vehicular en ambos sentidos de la calle Monserrat en protesta por la falta de agua. Según una habitante de la colonia, el sector que se encuentra sin agua desde hace varios meses es el final de la 39 Avenida Sur, pasaje 1, 2 y 3 de dicha colonia. Seis meses que no cae nada y hace 22 días vino un señor de anda e hizo lamentada mentira de que iba a hacer unos hoyos que haya dejado el desorden y ya no volvió a venir. Nos dejó un número de teléfono, solo nos hemos quedado con el número porque últimamente ya ni nos contesta. Entonces lo que necesitamos es que se comprometan a que nos den el agua. Los habitantes exigen que se les brinde el recurso hídrico con regularidad ya que son alrededor de 50 familias afectadas. Uno de los carriles fue habilitado a las 8 o 10 de la mañana después que un representante de ANDA dialogara con los protestantes.